Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Yo soy Rocco78 y estamos en un nuevo vídeo de Fichamos y Chetamos. En este caso el jugador que tenéis en pantalla es Teun Kupmeiners, es un mediocentro defensivo de AZ Alkmar, 22 años, es decir, sub-23, joven promesa. A nivel 1 tiene una media de 78, sube 45 niveles hasta una media de 90. Los stats son realmente interesantes, recomiendo que se eche un vistazo a Pestatabase, puesto que es un jugador muy muy completo y tiene combinación del 50% con Liga Holandesa, mediocentro defensivo y efecto. Como veis en pantalla tiene hasta nivel 14 porque lo que hemos hecho ha sido terminar los contratos de este jugador y bueno, pues nos ha subido hasta nivel 14. No sé si lo utilicé en su día en aquella semana que dieron la triple experiencia y pues ha subido tantísimo porque con 10 partidos no te subes ni 14 niveles en absoluto. Así que bueno, creo que tengo algún que otro repetido y es lo que le vamos a dar, ¿no? Tampoco queremos que suba mucho porque le queremos en 3 o 4 estrellas como mucho, pero bueno, a ver lo que nos dice la chetada y dónde deja el jugador. Aquí tenemos un Combainers y creo que por aquí puede haber otro. Vamos a ver, aquí hay otro. ¿Habrá otro? No, solo dos. Vale. Que luego me da mucha rabia. Ah, vale. Me da mucha rabia luego encontrármelos por ahí. Vale, pues dos. Bien, vamos a ver hasta dónde lo sube. 98.000. Yo creo que lo va a dejar completamente hecho. Madre mía, pues a 5 estrellas. Se va el bueno de Theonkobainers. Internacional por Holanda, por Países Bajos en este caso. Y bueno, pues vamos a ver cómo queda el jugador. Insisto, 45 niveles. 41, 42, 43, 44. Y le van a sobrar 11.000 puntos. Bueno, pues si os dais cuenta, en las estadísticas que está en el lado izquierdo, esta aceleración, lo demás lo tiene en unos porcentajes bastante interesantes, ¿no? Es decir, sus números son de 75 en adelante. No es que sea especialmente bueno en nada, pero es muy, muy completo. Es un 8 en todo, ¿no? Entonces, bueno, donde destaque es en agresividad 86, actitud defensiva 85, resistencia 86, contacto físico 86 y salto 87. Efecto también 85. Bueno, vamos a ver a este jugador. Vamos a ver los detalles de este jugador. A ver, aquí lo veremos. Como ya he dicho antes, 21 años, Países Bajos, regularidad 6 de 8. Muy, muy interesante, muy interesante. Si nos damos cuenta, bueno, pues los números a mí me parecen muy, muy, muy interesantes. Toda, si nos fijamos arriba a la derecha, puede jugar en toda la parte central hasta el medio campo. Y bueno, pues en cuanto a habilidades, pues tampoco va tan mal, ¿no? Así que yo creo que tenéis aquí un jugador relativamente sencillo de sacar, porque tiene combinación 50% gratuita. Y bueno, es cierto que conseguir medio centro defensivo no es lo más fácil del mundo, pero bueno, se puede conseguir. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que la recomendación es bastante, bastante interesante, a pesar de que ya estamos terminando el juego. Y que bueno, pues creo que es un jugador más que nada para tener en cuenta en el sucesivo PES. Y bueno, pues la cuestión es que tenemos otro nombre más. Vamos a probarlo. Yo lo he probado en la Liga Master. A mí me va genial. Vamos a ver en el método online, porque creo que hay bastantes diferencias entre offline y online. Y bueno, pues vamos a ver qué tal funciona este chico. Y nada, os digo lo de siempre. Muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestra ayuda, por vuestro ánimo, por vuestra fuerza. Visualizaciones, compartir vídeos, etc. Estáis a tope. Y nada, pues hay que seguir con esto. Y a ver si entre todos somos capaces de llevarlo un poco mejor. Hacer caso a todas las indicaciones que usan a vuestros gobiernos y autoridades sanitarias. Y a por todas, chicos. Mucho fútbol, mucha suerte. Y como digo siempre, a por todas. Teum Coop Maners. Teum Coop Maners. Grandísimo, grandísimo. El centro defensivo. Y al finalizo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!